El salario mínimo, tan minimizado en sexenios anteriores, es el ejemplo del desastre causado por los neoliberales. Por ello, en este gobierno se dio un hecho histórico, con el aumento de casi 60% al salario mínimo en los primeros dos años. Ajustes nunca vistos en los últimos tiempos. Y ahora se está estableciendo que por ley, la fijación anual de los salarios mínimos nunca esté por debajo de la inflación de ese año. Es lo mínimo que se debe hacer por los que menos tienen.